Vos tenés la hora de enamorarte, pues podés enamorarte Te digo que eso es laburo No me quiero enamorar Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo, que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero el tatuza tan grande va de mal Lo peor que nos pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche de la noche me hace daño La noche me hace daño, yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor y clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche de la noche me hace daño, yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor y clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y le acabó ¿Qué le pasó? Atualético, tiro la flecha y acabó ợon Atualimiento Atualiento Que no holde Qué le pasó Por la noche me a لم Vencio Gracias.